Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana y nos encontramos en Tampa, Florida porque hoy es un día que llevo esperando mucho tiempo la gozadera navideña, llevaba muchos años con el deseo de poder hacer un evento de navidad para la gente y por fin lo logramos, ya Gianni está por ahí trabajando Sammy está trabajando, los músicos están montando Lourdes Toledo está esperando ahí para hacer el soundcheck y yo estoy súper contento, emocionado aquí bregando con los detalles del evento nada, esto va a ser un día espectacular, usted quiere ver qué va a pasar aquí en Tampa, en la gozadera navideña obviamente, ustedes acompáñennos Miren quién está ensayando, ya Lourdes ensayó, ya yo ensayé, ya está todo decorado, bien bonito ahora Gianni está haciendo su ensayo para luego cambiarnos y esta noche comenzar este fiestón navideño gente esto va a estar brutal En mi país es navidad En mi país es navidad Gianni, eso le toca a Lourdes Eso le toca a Lourdes Estos son talentos escondidos que usted no conoce Le voy a tocar un ritmito tropical Y ahora le voy a tocar un hip hop Ustedes vean Que no es más que comedia Miren quién llegó No llegó lista Yo llegué lista No quiero tocar No llegó lista pero llegó a tiempo Por otra parte El varón aquí El varón aquí llegó solamente dos horas tarde Nada más Lo que pasó fue Ajá Que yo saliendo de casa y cuando miro así Snow White se había salido La gallina La gallina Y tuve que correr detrás de ella Tú sabes cómo es ella Bien Ok Sangana Igual que tú Entonces ¿Qué digo yo de ti? ¿Digo la boca de ti? No No Ok Está bien Ok Ya empezaron Bueno nosotros ahora estamos repasando lo que va a suceder en el evento Aquí con todo el equipo Yo estoy comprando Lo mío es comprar Rami está comprando porque ella quiere que la música de ambiental vaya acorde con el evento Que estoy de acuerdo Tú dices que yo siempre peló contigo en el blog Pero es que tú me das el pie esforzado para que yo te tire la trova Yo llevo meses diciéndote vamos a comprar canciones de navidad Bueno pues yo estoy aquí comprando así sin medida Ella lleva meses diciéndolo pero para que yo lo haga Sin medida Porque como esta gente de crédito no es mía sin medida En vez de hace meses cogerle el iPad y comprar las canciones Pero no, pero nada Los dejo que yo tengo un problemita que queja Sol Bell Ha llegado el tiempo ¡Me quedo después que me quieres tomar la bendición! Gracias a Dios que hace un programa de radio y nadie los vex ¡Caco! ¿Qué pasó? Por todo ese manjado que te hicieron pasar y te traje un regalo Mira esas cajas alas en bombillo también porque aquí no había chavo panas ¡Caco! Así que vamos a ver la cosa no está ahí ¡Como me gusta el cuerito en lechorra! Mira, ¿sabes qué? ¡Dejo la silencio! ¡Buenos días! ¡Buenas noches gente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! 25 y yo rompo la bótona a ver que hay de apeso, entonces de apeso me lo llevo, cuando a mí me regalan una camisa cuando a mí me regalan por no hacerme sentir mal, me regalan una camisa la noche que se escuchó mi actriz que se escuchó mi actriz que se escuchó mi actriz si no me regalan tu asuncia ¡Gracias! ¿Eres un hombre que hay que desesperarlo? ¿No te interesaba en verte mamita? ¿Quieres servirle a Dios? Y allí... Pues yo cogí... a Ix... y le escribí... Yo tengo un gozo en mi alma. Me proponcito... uno se puede escribir y todo, pero también disfruta aquí en la barata. ¡Gracias! ¡Eres un hombre que pasaba en mi vida, pero también le escribí... ¡Para qué pasaba en mi vida de la cabeza! ¡Para qué pasaba en mi vida! ¡Es una vida de mi vida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! esto se acabó y estuvo espectacular que bien la pasamos verdad gente esto fue hermoso tengo que decirle que la mejor decisión que yo he tomado en el 2021 además de además de darle mucho amor a mi esposa fue invitar a lourdes toledo a este evento dios mío mira que yo he hecho eventos pero hay eventos que tú dices se fluyen de una manera tan natural y trabajar con gente tan profesional como lo es esta gente preciosa de verdad que la gente la pasó brutal y la gente río en cantidad había gente emocionada al final había gente secándose las lagrimitas porque nada como brato estar quizás fuera de tu tierra de tu casa como dice tu camiseta así así que todo lo que tiene que hacer es buscar a lourdes en todas las redes sociales lourdes toledo en facebook lourdes toledo oficial en instagram síguela de verdad que su música es espectacular y en navidades en una casa que no suelde a lourdes toledo es porque no celebró navidad el y está mira él está muerto cansado el y hoy nos ayudó trabajo como locutor sí así también eso me gustó te gustó esa parte de la parte tiene un equipo bien un tremendo de verdad no sabía claro uno los ve ustedes son los famosos verdad pero no sabía que todo lo que comprende ese equipo que está backstage y cada uno sabe sus posiciones yo no vi en ningún momento aquí dando instrucciones de nada todo el mundo haya acomodado puntual de verdad todo corrió a las 8 en punto o sea que mi papá dios me papá dios me ha bendecido con gente linda al lado mío así que nada gracias a todos los que se dieron cita este blog continúa así que no te vayas y el corillo venimos desde lejos para cantarte a ti si tú no te levantas cantaremos siempre aquí seguimos con el espíritu navideño encendido que noche tan espectacular tuvimos anoche valga la redundancia cuando digo noche más de una vez verdad que eso estuvo brutal que tú me dices james bien brutal que tú me dices mamacita que estuvo genial mira la mira como mira la habilidad de ir en un carro maquillándose a la ceja ahora vamos camino a la iglesia que el urte es toledo hoy la vamos a tener en la iglesia que nosotros vamos y entonces luego pues vamos a ir a comer en el corillo dar una vueltita porque estas damas hermosas se van esta noche para puerto rico tardecido así que nada van a estar con nosotros todo el día hoy y mañana nosotros nos vamos para puerto rico para verlos el 26 de diciembre en bellas artes guanadía ya ni 26 de diciembre bellas artes guanadía mi suegra no me deja 30 de diciembre vamos a estar en fajardo y el 2 de enero vamos a estar en san germán ya para san germán yo creo que no quedan boletos creo que quedaban como 15 hoy así que nada acompáñanos en los teatros boletos en josué comedy puntocom y después caco y marta van para ojayo el 15 de enero el 15 de enero en palma ojayo si tú eres de ojayo y no tienes tu boleto ya cientos de personas tienen sus boletos tienen que entrar a josué comedy puntocom y asegurar el tuyo nada gente gracias por tanto apoyo vamos para la iglesia y hablamos del web y hoy estuvimos compartiendo en la iglesia después de la iglesia fuimos a comer con lourdes toledo el pastor la pasamos brutal ahora estamos aquí comiendo animal crackers que se supone que es esto yo creo que esto es como un rinoceronte pan 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 le falta algo como que la cabeza una jirafa sin cabeza miren esto no puede ser porque este tampoco tiene can can es la misma galleta es que la girafa estaba mirando para atrás así con la cabeza tú sabes quién no falla con sus productos para quien productos goya esta gente sí que no falla los mejores productos los más ricos los más sabrosos los tiene productos goya porque si es goya tiene que ser bueno bueno mi gente linda estamos aquí ya ni james y yo viendo la nueva orden ejecutiva que acaba de salir del gobierno de puerto rico referente a los eventos usted esté pendiente ya que tenemos eventos el 26 de diciembre allá en juana días el 30 de diciembre en fajardo y el 2 de enero en san germán ya mucha gente tiene boletos así que usted esté pendiente esa orden ejecutiva porque entendemos que ahora para entrar a los teatros pues va a necesitar no solamente su prueba de vacunación sino también una prueba molecular en las moleculares que se le dice mira de las de cómo o la de o la de antigénicos como es ante los indígenas con 48 horas de anticipación así que esto usted sabe que eso no es nada que nosotros controlamos no tiene que ver nada con la producción son reglas para poder realizar eventos en puerto rico y nosotros pues debemos y necesitamos dejarnos llevar por las leyes así que nada vamos a pasar igual de brutal aunque quizás te pique un poco la nariz nosotros también nos tenemos que hacer todas las pruebas así que usted pendiente siempre a las órdenes ejecutivas para que no tenga problemas cuando llegue al teatro la noche en tampa aquí la pasamos brutal así que sabemos que en puerto rico la vamos a pasar brutal también hay también pompiante nos vemos pronto síguenos en las redes sociales mira la jani impro jani impro en instagram panchicafe instagram josué comedy en instagram yo soy adri en instagram ramil y gonzález en instagram busquen a lourdes toledo a sol a todo el mundo ahí recuerda no recuerden nada recuerda que tengo sueño es este si no te has suscrito a este canal suscríbete desde aquí te vamos a cantar y un y subí subraya en winnie to be in bed pep 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 pep